Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. No nos han tocado malos partidos esta temporada, Marito. No, y la verdad es que uno disfruta de este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Fuega la pelota de taco! Este es Sergio Canales y Nigo Martínez. ¡Qué bien cómo se juntan! ¡Gracias! 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 Tocando el balón. ¡Ole! Lindo toco. Se abre por si puede ser una oportunidad. ¡Le va a pegar! ¡Los ha perdonado! ¡Fue lástima! ¡Qué posibilidad deja escapar! ¡Ibai Gómez! Se le escapa la pelota después de la entrada. Transporta la pelota a zona de ataque. Pareciera que estos jugadores no se conocen. ¡Qué mal! ¡Uh! Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. ¡Ha llegado muy bien para despejar el balón! ¡Le faltó muchísimo para hacer daño! ¡Le pica! Para defender también hay que tener buena técnica. ¡Ibai Gómez! ¡Los están variando los rivales! ¡Vaya manera de tocar! ¡Peligro, peligro! ¡Se vino en centro de área! ¡Sussoita! ¡Sussoita! ¡Se escapa de la defensa! ¡Por afuera tiene apoyo por el costado derecho! ¡Pierde la pelota con el rival! ¡Carlitos Vela! ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¡Ibai Gómez! ¡Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno! ¡Bien sacada la tarjeta! ¡Ha sido irresponsable en esa barrida! ¡Le ha dado con todo el contrario! ¡Y qué otra opción tenía el referido! ¡Esa carga le da la pelota! ¡Carlitos Vela! ¡Este es Sergio Canales! ¡Entrada muy buena! ¡Hemos llegado a la primera mitad! ¡Apenas uno a cero! ¡Descansa Mario en este partido! ¡Hoy a uno de los equipos de la defensa no le quiso jugar! ¡No! Realmente es... Desgraciadamente para ellos es muy malo el trabajo que están haciendo. ¡No! ¡Hasta la terapia! ¡No! Y ahí se viene otro rematador al área Había decidido cambiar de táctica el equipo Y este escondimento extra se supone que será mejor Inigo Martínez Se están adueñando de la redonda Este es Sergio Canales Entra el jugador y quizá tenga una Pase flotado Es bien portero que salga el arco Ya tiene la jugada preparada Mira el frentoso ¡Loco pegado! ¡Gol! ¡Se empanta el partido señores! Gigantesca tarea colectiva de la Real que termina en gol Se necesita tener un buen delantero para hacer goles Ahora tenemos que hablar del centro ¡Perfecto! Carlitos Vela Van a devolverle la pelota al arquero El Pirate Granero Aquí tiene apoyo Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Atracción para buscar el mal Se abre el paso y puede ser una oportunidad Desde ahí le va a pegar ¡Pam! Y sigue temblando el ojo La concentración espectacular de este arquero ¿Habrán preparado algo para el córner? A ver si el técnico... ...le funcionan las cosas Metiendo un hombre para cambiar el resultado Con el empate en el marcador El entrenador decide cambiar ¡Aduris! Y la ambición defensiva para anticipar esa pelota ¡El balón está suelto! Este es Sergio Canales Se lo está prestando el balón que cambia el dueño Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota Vaya parejito que han estado en todo Quizá por acá encuentran la oportunidad Por ahora se imponen los de atrás Carlitos Vela Y ya está ¡Ele pena! A ambos equipos están haciendo algunos ajustes. Este es Sergio Canales. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Han perdido la posición de la pelota. Es ahora cuando los técnicos intentan cambiar el esquema de juego, intentando también para esto cambiar el resultado. ¡Guillermo! Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. Inigo Martínez. Muy pocos minutos para el final del partido. ¿Quién quiere asumir los riesgos? El centro tapado. Están los grandotes en el área. Tiro de esquina de enorme trascendencia. Les pega de cabeza. Han fallado los que era la ventaja. No hay que negar que el intento del tiro de esquina era importante. Vamos a ver qué pasa en la próxima. El árbitro que detiene el juego en mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Inigo Martínez. El pirata granero. El resultado de estar bien parado. Intercepta el balón. Ibai Gómez. Guillermo. El pirata granero. Este es Sergio Canales. Se ha terminado el partido y se mantiene el empate. El tirado. El pirata granero. Y se mueve. La convicción de que lo vaya a meter Se le escapa de la mano a Mario Gol La verdad que el intento había sido bueno Y la pelota terminó adentro Tranquilo y sin problema Lo habrá probado durante la semana muchas veces No se le ve bien para cuantierlo Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría, eh Enorme tirante, el portero se queda con ella Qué monumento le va a nacer este arquero Se ve en el rostro, que no está seguro No pueden dejar escapar estas dos oportunidades Se está preparando Carlitos Vila No se tiró para el rostro, se tiró para atajar la pelota No se ve para nada, tranquilo, ojo Se prepara y no lo estoy viendo bien Parece nervioso Termina en gol, cuenta calma Qué tranquilidad, qué nervios más tempranito Lo tengo por el tiro No se tiró Todo se puede definir a partir del penal Un penal es importante, 50 y 50 de posibilidades para los dos Lo ha cambiado fenomenalmente bien Ejete es uno de los grandes Y a través de la pelota Lo ha cambiado No se tiró Yo, yo, yo No se tiró Lo ha cambiado Yo, yo Bueno, voy a pasar La pelota Ejete es uno de los grandes Para las pelotas Lo ha cambiado Lo ha cambiado Gracias por ver el video.